Un día yo fui a un bebé, estaban cantando a coro A baisagua, a baisagua, coro, resposte y dice Ea, ea, moqueaba, ea, chango moqueaba, ea, le canto en lo comí Ea, ea, te saluda en abajo a caballero, ea, changota vení, ea, ea, changota vení Ea, 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 go Mambo, mambo, a sonar el mambo, mambo Mambo, 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 salamón Mambo, mambo, a sonar el mambo, mambo Mambo, bueno, paparacha Mambo rico, paparacha Mambo, mambo Tumba, 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 bo A sonar el mambo, mambo A sonar el mambo, mambo Bueno, caballeros, vamos a ver si Chambó le gusta la ropa Chambagó 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 Marabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabal ¡Gracias!